Puede que podamos llegar Oh rayos ¿Qué es esto? Ovejita ¿Dónde estás? Ayy Ayy Oh rayos Hay que correr Sé que podría destruirlos a todos pero Prefiero no arriesgarme Cueva, cueva, cueva Cueva Me da miedo estar aquí Ah no Bueno, encontramos la cueva Allí hay otro ¿Lo vieron? Había un Enderman Con cuidado Lobo El dolor El dolor Ah no sé dónde estoy ¿Por qué me fui de la casa? Y no solo Ay me fui casi a la mitad del día ¿Es por acá? ¿Es por acá? Lo siento si no pueden ver la verdad Lo siento mucho pero Creo que Tampoco yo puedo ver Vamos aquí Ay no más di vueltas ¿Zombie? No puede ser No puede ser No sé dónde estoy No sé dónde está mi casa Oh oh Araña Vamos Déjate venir, déjate venir, déjate venir Déjate venir, déjate venir Oh, oh, oh Poder Bien Por eso nos dicen El asesino de arañas Uff Tres corazones abajo No importa Ay, caí con sin salida ¿Sobreviviremos? ¿Sobreviviremos esta noche? Ay rayos Estoy asustado Estoy asustado ¿En serio? Uff No Casa Vamos Tengo que encontrarla Ay Ahora me arribo otra vez Ah ¿Se va a familiar? ¿Se va a familiar? Este es el Estoy perdido Estoy perdido Estoy perdido Uff 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 No va a sonar, no va a sonar Esto Disculpen mi, 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 mi brother acá ¿Se va a hacer junto a botes? Jajaja Junto a botes Jajaja Jajaja Bueno, no, 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 no junto botes Pero no hombre Aaaaah No les dire Jajaja Ay, no encuentro nada Uy, 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 corre, 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 que nadie te... No, 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 no mueras No mueras, no mueras No mueras no mueran, no mueran ¡Zombie! Esquiva, esquiva ¡No! Otro zombie ¡Ay, no puede ser! Esta es la peor noche De mi vida Creeper, creeper ¡Corre, corre, corre! ¿Aquí es casa? Dime que sí, por favor, dime que sí ¡No! Tengo miedo, creo que vamos a morir ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Maniobro ese vacío! ¡No puede ser! Espero sobrevivir Para la mañana ¡Ay! ¡No! ¡No, no, no! ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Hasta aquí, no, no, no Lo siento Pero no estoy a punto De arriesgarlo todo Solo Por una mensada Bien Haremos un pequeño cuartito aquí Y buscaremos la casa otro día Porque No estoy a punto de morir ¿Ok? Sí, tenemos madera Bien Primero lo primero Haremos una de estas Y la pondremos aquí Y lo doremos Dos de estos ¿Dónde están? Bien Y lo vamos a poner ahí y ahí Cocinaremos esto Y... Con eso ¡Uh! Bien Victoria Casi victoria Casi victoria Mmm... Todavía está muy oscuro ¡No, no, no! Luz, luz No te vayas Luz, no te vayas ¿Sabes qué? Haremos Esto Cabemos aquí Busquemos tantito carbón Espero que haya Porque si no hay Voy a estar muy triste ¡Eh! Espera ¿Día? 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 ¡Sí! ¡Amaneció! ¡Perfecto! ¡Oh! Todavía no me siento seguro saliendo Pero ¡Oh! ¡Oh! ¡Rayos! ¡Oh! Se siente bien Araña Ya no me puede hacer nada Todos están muriendo Muy bien Necesitamos Altura Vayamos a una parte alta Para buscar nuestra casa No eres zombi ¡Oh! No eres tan No eres tan rudo En el día ¿Verdad? ¡Oh! ¡Muere! Bien ¡Uff! ¡Uff! Se siente bien ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Arañitas Así es Tengo miedo de mí ¡Corre! 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 ¡Que nadie te pueda alcanzar! Barco Bien Ahora ¡Uff! Ese fue el Enderman Ese fue el Enderman A ver Ahí está ¡Ah! Aquí hay carbón Vamos Tenemos que agarrar esto Bien No se preocupen por el Enderman Si no lo miramos directo a él No nos puede hacer nada Así que Estamos a salvo por ahora Lo que sí me preocupa Es esa araña Que me está empujando No hay arañitas Arañitas Pero no se preocupen Sobrevimos esta noche Y necesito Encontrar mi casa Así que Subiré esta montaña Necesitamos elevación Necesitamos elevación para llegar hasta arriba No duh Bien Bien Si veamos Esto se me hace conocido No Esto es nuevo Esto es nuevo Ya no estuviera eso Si hubiera pasado por aquí Pero ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Vamos hasta arriba Encontraremos la casa Porque Porque YOLO El que sepa Qué significa eso Swag Ay no No Borraré eso Sabrimos la primera noche Eso es bueno Bueno No tengo idea De dónde estoy Qué brillante Idea Para un episodio Piérdete completamente Pero ves ¿Qué estás haciendo? No puede ser Estoy sudando Pero no se preocupen Algún día Encontraré ¡Oh! Otra vez No Vamos Estamos a la mitad Del día Pero ¿Sabes qué? Creo que la dejamos Hasta aquí Porque la verdad Me está dando Un montón de miedo Otra vez Vamos al siguiente día Y aparte Ya no tengo tiempo Si encontramos la casa Qué bueno Si no la encontramos Ni modo Le seguiremos buscando Otro día Así que La dejamos hasta aquí Chicos Muchas gracias por ver Espero que se les haya Siguiente ¡Oh! 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 ¡La encontramos! ¡La encontramos! ¡La encontramos! Muy bien Muy bien Esto es algo Para celebrar Encontramos la casa Llegamos otra vez Tenemos carbón Lo que es bueno Algo Así que Podremos hacer Algunas antorchas Si puedo agarrar Algo de madera Pero hasta aquí La dejaremos Chicos ¿Por qué? Porque Ese fue Un largo camino El que tomamos Espero que les haya gustado El video No olviden suscribirse Comentar Ponerle Su manita arriba Y el dedillo ahí A los que les gustó Si no les gustó Pónganle el dedito arriba De todos modos No hay problema A todos los va a gustar Algún día Así que Gracias chicos Por acompañarme En esta gran aventura De hoy Estaremos aquí En el siguiente capítulo No se preocupen Creo que van a ser Este Capítulo 4 Los voy a mirar Porque este Este episodio Estuvo un poco largo Así que Va a ser La partida en 2 Bueno Nos vemos En el siguiente capítulo No olviden suscribirse Para las siguientes Serias Empezaré a subir Los de Las otras Serias en inglés A los que Están interesados Y también Las series que tengo Para crear cosas Esa también Es muy importante Así que Hasta aquí Nos dejamos chicos Muchas gracias otra vez Nos vemos en el siguiente video Adiós